En inmediaciones de la clínica Laura Daniela en Valledupar, un motociclista fue arrollado por el conductor de una camioneta blanca, quien sería conducida por William Dangón, conocido como el Palomo, papá del cantante Silvestre Dangón. La víctima, identificada como Alejandro Guillermo Nieves, presenta fracturas en un miembro inferior y además tiene una herida abierta a la altura de la cadera. Testigos presenciales del hecho dijeron a CNC Noticias, Valledupar, que el Palomo conducía con exceso de velocidad. Este man que venía borracho, el palomo. ¿El papá que lo ha traído? Sí, el palomo que le regaló Silvestre. ¿Y dónde está el man? El man está ahí a la hora de grabar. Uy, esa moto la volvió ver ya. No estaba borracho, no estaba borracho. No estaba borracho, no estaba borracho. Ahí se ve. Gracias. Gracias. Gracias.